hola muy buenos días a todos bienvenidos a este webinar de control for hoy es lunes 10 de octubre de 2022 corre corre mi querido samudio te saluda albert misraji cómo estás mi querido cómo te trató tu fin de semana bien estudiando me da mucho gusto gracias por acompañarnos a ti y a toda la gente que se conecta en vivo para perder las primeras horas de la semana no si se van a desaprovechar que se desaprovechen bien así que bienvenidos no les pongo aquí en el chat para los que no lo tienen el link al canal de youtube control for en español en donde samudio está ya casi casi pagándole a la gente para que lleguemos a 900 suscriptores nos hacen falta 7 así que por favor los que no sean suscritos al canal háganlo en este preciso momento para que el ego del doctor samudio suba a lo más alto de lo alto ok les recuerdo que la forma en la que se pueden comunicar con nosotros para la gente que nos escucha en vivo es aquí en el panel de preguntas aquí es donde nosotros los leemos y los ignoramos y a la gente que nos está viendo en youtube nos puede mandar un correo a seminario arroba control for mexico puntocom seminario arroba control for mexico puntocom este buzón lo ignora leticia así que ustedes manden lo que quieran igual nunca lo vamos a leer pero tus manden no también escríbanos ahí en dejen sus comentarios en los vídeos de youtube esos también los leemos y los ignoramos a igual también en pico mira dice el señor william ludena gracias por mi tiempo gracias a ti señor william no sé quién es usted pero gracias a usted en facebook tenemos un grupo que se llama dealers guión bajo c4 ahí de hecho para los que se pierden en el webinar en vivo y compartimos los links voy a estar compartiendo los links de los skills y notas técnicas de los nuevos dispositivos entonces estén al pendiente en facebook diles guión bajo c4 así se llama no había un peor nombre no no para no tener problemas con propiedad intelectual entonces somos diles guión bajo c4 en facebook ok este los veo señores el señor zambudio tu hijo jonathan está conectado como siempre tempranito el señor muñoz el señor lagos del chile el señor aguay el señor ramírez obviamente la gente de tecno innovaciones que ya nada más se conectan para que les demos donas no importa con gusto lo hacemos mi querido leo ya sabe que ustedes es consentido y hoy les vamos a mandar centros de donas a todos si centros sabrosos no de los que vienen muy muy huecos y muy vacíos como todos nosotros muy bien escríbanme aquí por favor señores de dónde es que nos están escuchando donde donde se encuentran en este momento quiero ver de dónde de dónde son ok el día de hoy señores vamos a platicar un poquito de los nuevos o la nueva serie de iluminación de control 4 que se llama vibrant un ratito más les advierto señores que todavía la información que tenemos es algo básica corre así que no no esto no es la capacitación de vibrant es una introducción nada más a la línea de vibrant de control 4 vamos a tratar de responder lo más que podamos aunque la información sigue cayendo a cuentagotas pero pues algo es algo no saludos desde colombia guadalajara muy bien gracias señores aquí tiene samudio su pantalla la cual está lista de compartir oye antes te quería preguntar vi que estás viendo la nueva serie de game of thrones o no no estoy viendo la del señor de los anillos bueno estoy viendo como si entonces la del señor de los anillos ya se comió a la de la casa de el dragón nada más para que veas así si yo no soy yo no soy tanto de anillos como tú yo prefiero la del dragón pero cada quien no sus gustos a quien no me voy a meter contigo entonces cuál prefieres ya no voy a contestar la semana pasada la semana pasada tú me estabas albureando y yo no me di cuenta y recibí como 30 alertas en mi whatsapp en donde la gente me decía que estabas tú albureándome decidí ignorarlo nada está bien tampoco se dan cuenta entonces este ahí no se te mandan el tal vez les gusta bueno pero fíjate si reviste si recibiste tantos mensajes quiere decir que si no siguen en vivo entonces es algo bueno no es correcto ya está entonces tú prefieres la de la y yo no prefiero nada yo prefiero la abstinencia yo no prefiero absolutamente nada y menos este aquí al aire aunque ya lo platicamos está bien veo gente nueva me da mucho gusto caras que no conozco letty estás conectada debemos algunas donas cómo está la gente de hambre el día de hoy vamos a hacer un webinar corto porque zambudio tiene que correr tengo que tener otros webinars más exactamente pero bueno pues vamos a darle y nos vamos a darle menos faje exacto si quieres ya inicia mi querido Vic está bien Beto algo más que quieras agregar en este momento no no creo que estoy bien estoy ansioso y nervioso para ver qué nos vas a enseñar así que por favor escoop el look y luego no quieres alburiedad pero bueno este sí te digo que solito te pones pero bueno lo que vamos a ver el día de hoy como tú lo comentaste bueno la información técnica está llegando a contagotas pero vamos a ver cuestiones importantes en el ámbito de la iluminación con vidran en la cual espero que a todos les haya quedado claro que el tema de iluminación viene súper fuerte ok es correcto ya se hayan todos metido a ver los webinars de iluminación que hemos dado las actualizaciones de la os3 que traen los nuevos de auto de iluminación las ruedas de colores cómo jugar con la temperatura o sea ya tendrían que estar ustedes involucrándose y metiéndose de lleno al tema iluminación porque el segundo paso después de conocer toda la teoría es empezar ya con la práctica y exactamente la segunda etapa que es lo que nos va a empezar a traer control for que es ya la oferta física de productos de iluminación y lo estamos iniciando con esta nueva línea de iluminación que pertenece a control for que se llama vibrant empiezan obviamente con una oferta inicial pero la cual estamos seguros que van a empezar a crecer de manera importante así que por favor váyanse metiendo de inicio y no se queden atrás esto les va a subir considerablemente sus utilidades y sus ventas así que por favor se los repito y me canso pero es hora que abran los ojos y a la iluminación más bien el control de ya que muchas veces este uno de los problemas que tenemos nosotros con la integración es la compatibilidad y el control de las luminarias muchas veces este cuando nos recomiendan un fabricante luego no tienen todas las características que necesitamos para el nivel de control y bueno aquí realmente va a ofrecer los nuevos productos en los cuales por el momento pues están las en este caso las tiras de led y vamos a ver algunas cosas importantes porque los socios deberían preocuparse por la iluminación una de las que acaba de comentar albert es aumentar los ingresos adicionales en cada proyecto aumenta las ventas de control que y más adelante pues te vamos a ver qué dispositivos oye samudio que demonios está pitando atrás de ti no sé déjame ver hay un pitido y siento que algo va a explotar me gustaría que los silencias por favor apagalo no importa si te apagas el ruido ya ya lo paga entonces bueno si te reembolsas mande si tú síguele ah bueno los reembolsas y son a través de un programa de recompensas para socios esta parte pues bueno todavía está en el estudio de mercado cómo es que se va a realizar en próximamente para ustedes bueno en los próximos este cursos va a haber información acerca de cómo tener esas recompensas y bueno la iluminación ya no es frontera para los próximos integradores porque ya está aquí y bueno especificar y beneficiarse de lo que vamos a utilizar con braille es en el ámbito del control de las luces y en el cual pues hoy en día parte de la iluminación como siempre lo ha sido en inicios del milenio es algo esencial en el ámbito de cambiar ambientes y bueno prácticamente hoy en día ya con infinidad de iluminarias me refiero a focos, lámparas, leds, decorativas, no decorativas indirectas, no indirectas pues más que nada el día de hoy lo que está ofreciendo control 4 es el control de la iluminación en el cual nosotros podamos tener la certeza de que a través de control pongamos y hagamos diferentes ambientes que nos ayuden a la vida cotidiana esto es muy importante ya que hoy en día con todo lo que hay en el IoT en otros dispositivos pues seguimos controlando la iluminación pero no le hemos dado un enfoque real a lo que es el ambiente de la iluminación qué espacios nos ofrece, qué accesorios o decoración podemos hacer con la iluminación y parte de eso para nosotros ha sido complicado a lo largo de la integración yo tengo como 20 años aquí el poder hacer ambientes en el que se controlen o se automaticen escenas de iluminación sabemos que cuando yo inicié en esta parte pues el control de la iluminación era con luz cálida realmente no había mucha variedad eran los focos incandescentes diferentes tipos de focos para la luz blanca era luz fluorescente a través de balastro entonces se generaban ambientes cálidos pero realmente como que quedaba la espinita de ¿por qué no hacemos algo más? ¿por qué no ponemos una lámpara para iluminar un cuadro? algún accesorio, algún mueble y en específico pues realmente ahorita ya hay infinidad de dispositivos y uno de los cuales por cual Control Force se enfocó a esta parte de la iluminación es de que realmente encontremos un accesorio que nos ayude a poder generar esos ambientes y que posteriormente nos ayude también con el control por ahí, acuérdense que hace como dos semanas les adelanté algo de lo que se puede hacer y bueno, para los que estuvieron conectados pues tienen la fortuna de verlo bueno, tuvieron la fortuna de verlo entonces, aquí realmente lo que buscamos con Braivan es generar ambientes en los cuales no simplemente sea iluminar lo que es la habitación sino darle espacios limpios e inclusive amenizar este tipo de ambientes pues para tener un lugar agradable ya prácticamente incluso en la digamos, como se dice en el comportamiento humano en el estar en un lugar en donde nos agradable pues nos ayuda mucho a nuestro entorno en cuanto a qué en sentirnos cómodos no estar estresados relajarnos estar en un ambiente incluso hasta de fiesta y parte de ¿cómo se llama? o la importancia de todo esto pues es generar un ambiente de iluminación agradable estos accesorios que más adelante van a salir en Braivan va a ser pues para literalmente el poder decorar y amenizar los ambientes de luz no nada más es iluminar en la habitación sino simplemente resaltar los espacios esa es la palabra que me estaba faltando resaltar los espacios vean cómo ha migrado todo el tema de iluminación o sea hace algunos años cuando empezamos nada más prácticamente podíamos apagar y prender y hacer escenas es correcto después de tantito después de tantito nos trajeron las primeras tiras de LED y empezamos a poder controlar algunos colores incorporar las tiras de LED y etc después se pudieron dimear las tiras de LED las tiras de LED no siempre fueron dimeables luego nos entregaron la calidez del blanco en donde nos permiten empezar a jugar con los colores del blanco para simular diferentes tonos de calidez simular las luces exteriores y todo el tema que se puede hacer con con los calendarios y ahorita empezamos a meternos ya en los equipos físicos de iluminación teníamos una barrera entre el control de la iluminación y la venta física de luminarias y esa es la barrera que están rompiendo ahorita y eso es lo que realmente va a incrementar nuestro volumen de ventas porque antes pues nada más lo controlábamos y no cobrábamos más por por programar una tira de LED que un foco de halógeno o un incandescente ¿entienden? pero ahorita pues sí vamos a entrar el eslogan que teníamos hace 20 años era el control de la iluminación con un ahorro del 20% en el cual si tus luminarias digamos incandescentes consumías 100 watts la atenuación era un 80% lo que equivale a que tenías un ahorro del 20% total en todas tus luminarias pero pues bueno ya hoy en día pues el consumo de ello pues cambió con con la instalación de este de luminarias nuevas entonces sí era algo arcaico pero pues bueno más adelante yo creo que ya la iluminación va a ser parte de nuestra vida y pues es importante al ver ya ves que bueno donde te encuentras en tu casa en restaurantes en cines el entorno en donde nos encontramos pues nos ayuda prácticamente a sentirnos un poco más cómodos ya que muchas veces el el tener demasiada iluminación no quiere decir que podemos ver todo sino realmente nos genera incluso en la en la visión algunos este ¿cómo se llama? nos genera distorsiones digamos en el aspecto de que después de cierto tiempo de estar en una habitación donde la luz es muy intensa pues incluso la vista nos llega nos llega a afectar y bueno las funciones de esto es aquí control de iluminación por Zigbee más adelante voy a mostrar los que son Zigbee para el control de las tiras de iluminación las puertas de enlace a través de DMX y Dalí ya hay una propia que es de de control for en la cual ya vamos a integrar luminaria DMX y Dalí instalación de bajo voltaje ok pausa ¿cuál es lo qué es lo importante aquí? ok no solo es nosotros proveer la luminaria pero antes básicamente nosotros nos teníamos que adaptar a la luminaria que traje el cliente y entonces eso era una chamba grande primero en especificar y recibir sus especificaciones o sea especificar nuestros equipos de control y recibir las especificaciones de sus luminarias había que hacer un estudio pues importante y delicado para asegurarnos que fuéramos compatibles y delicado porque pues ya que está instalado todo el sistema de control si las luces no dimean o si el sistema no es compatible pues estamos en un problema grande con el cliente y con los arquitectos así que había que hacer esta investigación y había que hacer pruebas importantes también que no todos lo hacen pero hay que hacer pruebas hay que pedir unas luminarias de las que se están instalando y probarlas con nuestros sistemas para garantizar que todo va a funcionar y entonces era mucha chamba ¿no? mucha chamba por la que realmente no estábamos cobrando porque únicamente estamos controlando la iluminación pero no la estamos vendiendo y esto empieza a girar ahorita porque nosotros vamos a ser los que vamos a proveer estos sistemas y de entrada vamos a garantizar la compatibilidad del funcionamiento ahorrándonos toda esa chamba investigativa que teníamos que hacer y esa chamba de integración que teníamos que hacer y de programación que pues ahorita va a ser ya nativa ¿no? entonces además de generarnos más lana nos va a ahorrar mucha chamba que no nos dejaba entonces dos puntos buenos ok bueno como lo vemos aquí está bien pues sí digo ahí ahorita vamos bien porque no tenemos tantas preguntas pero bueno para la pregunta que hizo Luis Aguay que si son controlados por SIGBI y IP bueno hay dos dispositivos SIGBI que ahorita vamos a ver cuáles son y los de IP son los de DMX y DALI y bueno esta parte o más adelante va a ser otra actualización donde vamos a tener agentes de iluminación y bueno ya tenemos el de color pero también va a salir la parte del control de la iluminación en esta parte ya se los había adelantado para los que estuvieron conectados pero bueno es importante el que estén al pendiente de los links que voy a subir para tomar el skill de este del curso de iluminación Vibra perdón Vibra perdón entonces ahorita más que nada Albert quiero comentarles esta parte opciones de tecnología de color rendimiento totalmente ajustable y bueno una de las cuestiones es de que no nada más es conseguir el accesorio montarlo y programarlo y controlarlo y subir y bajar intensidades no es así sino hay que saber la tira de LED que realmente vamos a utilizar las especificaciones aquí lo dice bueno rendimiento RGBW ahorita más adelante voy a hablar de qué es cada uno de ellos rendimiento RGBW el rendimiento de luz calidad a través de DIM el acento o sea una luz puntual y bueno en esta parte no nada más es conseguir la tira de LED montarla en el perfil y posteriormente después controlarla para las tiras de LED también necesitamos saber qué tira de LED vamos perdón ahí me revolví qué interfaces son las que vamos a utilizar en control 4 salieron dos interfaces una para 5 y otra para 3 canales y ahorita vamos a ver para qué lo que especifica el rendimiento RGBW qué quiere decir que esta tira de LED ocupa 4 diodos 4 diodos emisores de luz en los cuales comprende el rojo verde azul y blanco en este caso son 4 no así le llaman en las tiras de LED y es para el control de iluminación este LED blanco puede ser frío o frío y todo va a depender del tipo de ambiente que puedan generar el RGBW para los para los para los novatos real o sea originalmente o antiguamente habían dos tiras de LED una que era blanca y nada más prende y apaga blanco y otra que es RGB que es la que tiene los colores que menciona Víctor y esa genera cualquier color menos el blanco son las tradicionales pero no en tonalidades al verde o sea aquí o sea nada más déjame pausar tantito ya para atenuar los blancos es el RGB TW sí pero la RGB normal la RGB de tres focos no genera blanco blanco sí pero a su lado nada más no era una tonalidad por eso no es realmente blanco y no tienes tus tonalidades es correcto entonces muchas veces lo que hacía la gente es poner dos tiras ponía una tira blanca y una tira RGB y entonces con eso ya tenía todos los colores y tenía el blanco real las tiras nuevas que están viendo aquí son RGBW que quiere decir que aparte de tener el RGB con todos los colores tiene también el blanco integrado entonces en una sola tira podemos generar ya todos los colores incluyendo el blanco es correcto y la RGB TW es la misma tira pero con el blanco atenuable si estoy en lo correcto ¿sí? es correcto y bueno nada más especificando cada uno de ellos el RGBW puede tener tanto un LED cálido o un LED frío o bueno con luz blanca o luz fría y el RGB TW puede tener tiene los dos los dos LEDs tanto para cálido o frío y la T significa bueno tú ni hablé en el aspecto de que podemos graduar la temperatura de color es aquí lo que especifica en esta parte podemos tener en la que no es TW en la que no es TW no se puede regular la temperatura del blanco ¿correcto? es correcto ahí es esa es la diferencia la diferencia del RGBW y el RGB TW es que en la RGB TW podemos nosotros jugar con la temperatura del color ¿qué es la temperatura del color? pues hay muchos tonos de blancos que se van desde blancos muy blancos casi azulados que se usan en oficinas o en lugares para trabajar hasta hasta blancos muy amarillentos que se van haciendo como en espacios más cálidos más de ambientes de casas y así ¿no? entonces se juega aquí con los grados Kelvin que es el color de la luz es la temperatura y eso es lo que nos va dando los ambientes ahora según entiendo yo los rangos estos Kelvin son bastante buenos en estas tiras yo no había visto rangos tan bajos en las tiras desde 2000 al ver pero realmente los rangos varían entre 2500 hasta los 6000 grados Kelvin y esto va a depender del tipo de luminaria entonces el estándar normalmente como lo dice aquí son 2700 a 6500 grados Kelvin es la atenuación de la luz en la cual podemos cambiar esas intensidades otro punto muy importante al ver ya especificando lo que es las tiras de LED está el RGB WW que específicamente es parecido al RGB TW en este caso quiere decir que son el rojo verde azul más el blanco y más el blanco cálido van a haber muchos términos de tiras de LED en el cual como se van a poder controlar después del RGB WW tenemos el RGB CCT en el cual consta de la parte del RGB más la temperatura de color correccional que quiere decir Albert que tú ya puedes atenuar la intensidad del color esto es muy importante acuérdense de este término RGB CCT que en el cual no nada más vamos a atenuar la temperatura de color de la luz blanca sino también la temperatura del color en específico que aquí es importante que ustedes sepan cuál es la interfaz que van a utilizar posteriormente hay otra tira de LED que es la RGB CW la RGB CW son para las tiras que tienen control propio en diferentes segmentos más adelante igual yo creo que para este el siguiente webinar no lo creo pero para finales de este mes ya voy a lanzar lo que es el LED Pixel el control de LED Pixel para que ustedes puedan no nada más cambiar el ambiente de solo un segmento sino que cada LED en realidad prenden un color en específico o ciertos números de LED entonces es importante que conozcan estos términos para que ustedes diferencies entre cuál tira de LED poder ocupar normalmente lo que hacemos pues entramos a internet buscamos una tira de LED que sea RGB White pero desconocemos los tamaños del pixel en este caso es el LED hay 50-50 que son 5 milímetros de de área de los LEDs hay unos más pequeños unos más grandes y esto ayuda mucho también en la intensidad en los lúmenes que genera cada tira de LED eso también tenemos que estudiarlo ya que muchas veces al adquirir una tira de LED RGB White no nos damos cuenta en el tamaño de LED y que posteriormente cuando nosotros queramos iluminar un área pues esta nos va a hacer falta bastante intensidad entonces es importante igual más adelante los vamos a ayudar para especificar cuáles son las tiras necesarias para ciertos lúmenes y en qué aplicaciones se pueden ocupar y esto también de la mano va de la información de Control4 que ellos mismos nos van a hacer llegar cuáles son las tiras de LED recomendadas pues para en este caso como lo va en el imagen para generar este tipo de ambientes y bueno aquí están los controles de opción va de la mano con la marca de Access acuérdense que Access es una marca que genera periféricos para el control de sensores de temperatura relevadores y bueno ahorita existen dos drivers el driver de 5 canales y el de 3 canales en específico cada uno de ellos va a variar dependiendo la tira de LED en este caso la de 5 canales es donde podemos especificar una tira de LED RGBW RGBWW o RGBTW en este caso está me imagino que va a haber una tabla va a haber una tabla de compatibilidad entre las luminarias y los drivers ¿no? así es pero mientras antes de que sigas déjame contestar algunas preguntas porque ya hay aquí algunas preguntas antes de que se se llene esto de preguntas dice Muñoz Samudio necesita un micrófono fifí déjame decirte Muñoz que Samudio tiene el más fifí de todos que me robó tiene un micrófono seriprofesional si lo está usando o no ya es otro otro tema así que Samudio por favor ponte el micrófono en la boca dice Juan Fernández a ver ustedes podrían ayudar con ingeniería de iluminación es decir un cliente me pide que le haga el proyecto y obvio sale nuestro conocimiento regular ustedes ofrecerían ese servicio sí sí ofrecerían ese servicio pero pues obviamente depende mucho de qué es lo que estén tratando de hacer como te digo hay que revisar muy bien uno quién está suministrando las luminarias y qué luminarias están suministrando pero qué es lo que quieres diseñar o sea tú le quieres vender las luminarias pero sí o sea júntate con nosotros con mucho gusto te ayudamos pero hay que ver exacto qué quieres hacer ok ahora sí Samudio dele para adelante no pero complementando esta parte pues bueno nos hemos ayudado incluso a la generación de documentos en proyectos este digo ya yo creo que ya está hasta como que previsto que si los vamos a poder los vamos a ayudar en base al especificar cuáles son las luminarias que van a ustedes a necesitar y bueno ok tenemos especificación técnica completa de estos accesorios todavía no salen en el portal e inclusive nosotros lo pedimos de forma adelantada en el cual pues no nos ha llegado esa información pero en específico este dispositivo de 5 canales controla la tira de LED RGB WW y la otra es de 3 canales en el cual pues literalmente solamente controla los 3 colores RGB adicionalmente aquí está la interfaz o la puerta de la cell gateway que se comunica por IP que podemos tener el control de luminarias de MX y DALI en esta parte pues bueno todavía en específico no dice si control 4 va a sacar luminarias de MX o DALI pero en el ámbito universal del control de la iluminación pues prácticamente ya lo podemos tener disponible de manera nativa ese es un punto muy importante en el cual pues ya no vamos a depender de interfaces de terceros que igual de igual forma funcionan bastante bien y ellos trabajan de la mano con control 4 para actualizar los drivers posiblemente yo creo que más adelante o a finales de año ya tengamos estas interfaces pues para hacer un webinar y explicarles más a fondo el tipo de control que se puede generar con estos dispositivos y bueno vámonos a las opciones de perfiles y por qué son importantes bueno aquí en la traducción que hice pues los perfiles son cubiertos con difusoras que proporcionan un aspecto limpio y acabado para la visualización y se pueden configurar para dirigir la luz hacia un área en específico el no tener los perfiles correctos para los que no están entendiendo lo que está sucediendo aquí ya hablamos de las tiras estos perfiles son los perfiles o sea son las basecitas metálicas que van a utilizar ustedes para montar la tira la tira no la pueden montar desnuda en la pared o en un plafón o en un cajillo la tienen que poner adentro de uno de estos perfiles para que quede bien instalada y a estos perfiles se le pone una tapa de acrílico arriba que es la que hace que no se vean los puntitos de led y que se difumine bien la luz entonces hay varios tipos de perfiles dependiendo el uso que le quieren dar a la luz ok entonces vean cuál es el que más le conviene a su proyecto el primero de la izquierda es un esquinero esto se se coloca en una esquina y luego pues los demás creo que lo más se ve a mi gusto ¿cuál sería el tuyo? el grandote de la izquierda el de abajo de la izquierda el grandote ¿este el empotrado? sí porque es empotrado se empotra totalmente en el plafón se reviste o sea se termina con el mismo acabado el techo y nada más queda la pura línea de luz que se me hace muy bien este este que estamos viendo aquí el de la derecha arriba es el que ponen y bueno lo rezanan con con este con la pasta de tabla roca y al paso del tiempo pues este se llega a ir despegando pero este de aquí pues sí me hace bien tiene la malla para que en este caso sea puedas poner un terminado el que tú quieras y pues no al pasar el tiempo pues no este se se empieza a cuartear yo en el apito por ejemplo el primero el de la esquinera pues se me hace bastante bien para donde ya los proyectos ya estén terminados si me explico donde se quiera agregar este la iluminación o un dispositivo como tal pues está esa parte correcto aquí el querido Celso nos está mandando las fotos de de los perfiles que son las que les habíamos compartido de de serie ahorita se las vamos a subir para que las vean pero estos perfiles van a estar disponibles a través de control for ok ustedes tienen que suministrar la tira de led el perfil y el el driver es correcto posiblemente o más adelante van a salir focos o entonces estén al pendiente de espérame déjame poner las fotos y aquí está aquí está esta esos son los perfiles con las fuentes correspondientes y las interfaces y pues aquí como lo comenté antes va a depender de la tira de led igual control for va a sacar que tiras de led son las compatibles con las interfaces o de igual forma las mismas tiras de led van a ser proporcionadas por control for ahora fíjense que además de las interfaces del lado izquierdo están los drivers ok los drivers son los que van a energizar las tiras de led y dependiendo de la longitud de la tira es el tipo o más bien el driver la capacidad del driver que van a poner hay drivers de diferentes tamaños para diferentes necesidades de tiras de led ok entonces ustedes van a saber una tira más chica que 50 pies va a usar el primer driver estoy inventando obviamente una tira de 100 pies va a necesitar un segundo driver que es más potente obviamente y la tira más grande pues usará el driver más grande y tiene que calcular si quiere poner tiras más largas pueden hacerlo pero hay que ir agregando drivers para poder darle corriente y poder energizar las tiras dependiendo de la fuente también es importante la distancia de las tiras ok entonces cuatro cosas van a tener que suministrar la tira de led el perfil de la tira de led el driver de cada tira de led y la interfase ok acuérdense que la interfase no es una por tira se pueden meter varias tiras a la interfase tienen ustedes que hacer obviamente el diseño como lo harían con cualquier otro producto está bien cuando tengamos ya los detalles reales de todo esto es correcto vamos a una más técnica dice el señor Santiago del Hoyo llegué un poco tarde si quieres vamos a volver a empezar buenos días a todos bienvenidos hoy es lunes hoy es lunes el Hoyo se mete por favor a YouTube y lo puede volver a ver no sea este canijo con los que llevan aquí 40 minutos perdiendo el tiempo dice el señor Muñoz todo driver tiene perfil a través de dealer shop es usted un genio Leticia mándale unas donas al señor Muñoz por favor por ser un hombre tan inteligente lo felicito mucho señor Muñoz usted creo que fue a Harvard o alguna escuela así muy muy fifí como el micrófono de Zamudio se lo felicito se le ve se le nota muy bien dice Jonathan Zamudio tu hijo sugerencia webinar de instalaciones es correcto vamos a hacer un webinar profundo de Vibrant en cuanto tengamos la información súper técnica disponible y va a ser hands-on para que veamos físicamente cómo Zamudio se conecta a los cables y así será gracias por la sugerencia señor Zamudio Junior dice Aguays el interfaz el driver etcétera ¿hay alguna norma o sugerencia de en dónde va cada cosa? puta esta es la pregunta del millón depende en el tablero en el site en el plafón en el mueble y es que no sé cómo no han hecho un gabinete que aloje todos estos drivers es una lanza porque se parecen a tu tocayo pincho sí cada cada tira tiene un driver por lo menos es correcto entonces las interfaces las interfaces a veces sí las podemos alojar en el rack ¿no? por ejemplo la de DMX y la de DALI es DIN la podemos montar en un panel de iluminación pero los drivers en sí los drivers tienen que estar cercanos de las tiras de LED de precedencia yo también hace como dos meses Albert de un curso de fuentes conmutadas para tiras de LED entonces las Midwell son las recomendadas para ponerlas arriba del plafón o cerca de la luminaria para que garantice la potencia necesaria para las tiras de LED por ahí voy a buscar los documentos y les voy a dar en específico lo que nos bueno lo que nos dieron en este curso el saber también qué fuentes son necesarias para alimentar cierto cierta cantidad de tiras de LED entonces igual también control form va a sacar sus fuentes pero la certificación que debemos de tener para las tiras realmente es que el módulo esté aislado que no sea susceptible a humedad y que posteriormente pueda funcionar un tiempo prolongado de hecho las fuentes que estábamos viendo ese día están recubiertas de una resina para evitar ese tipo de corrosión y que posteriormente puedan durar mucho tiempo entonces también hay que ver esa parte lo que dice es un tema delicado para hacer eso delicado porque sí por lo generalmente las instalaciones de los drivers son horrendas la gente los pega en la pared sí es muy feo no sé cómo no se ha llegado a una solución espero que no tarde que generen como algún tipo de panel un gabinete correcto un gabinete que nos permite alojarlas o algún gabinete que se pueda empotrar en el plafón en donde podamos ir centralizándolas ¿no? de alguna forma pero pues ahorita el problema de todo no hay respuesta exactamente dice también Aguay dice irán a pastilla o necesitan un switch aparte depende tu pastilla si es de 15 amperes entonces tú tienes que calcular cuánto es el consumo de tus fuentes dependiendo del circuito ya ves no se me olvide esa parte todos los días señores dice el señor Ramírez dice el señor Ramírez van a manejar diferentes tamaños en cintas y perfiles es correcto diferentes tamaños de cintas diferentes tamaños de perfiles diferentes tamaños de drivers o fuentes es correcto dice señor Muñoz entonces los drivers si se pueden centralizar si se pueden centralizar es un cableado más largo es un cableado más largo tienes que considerar el calor de las fuentes que realmente no sabemos cuánto calor generen también de la distancia en la caída del voltaje por el cable eso es muy importante también no vayan a poner la parte estética la parte estética de cómo vas a montarlas porque no existe un gabinete para hacerlas aunque dice Kamagi en cualquier gabinete con Riel Dean se pueden montar no estoy seguro que los drivers sean Dean no son montados en plac en tabla roca en muro lo único que veo en Dean es el módulo de DMX y de Dalí es lo único que veo aquí en Dean no estoy seguro nada más de alimentación y esta es la de control para DMX y para Dalí también hay que ver las terminales Dalí yo creo que sí señores estamos trabajando de hecho constantemente no creo que Albert se termine y se despide de aquí sino todo el tiempo me están enviando la información que tengo que compartir y lo que tenemos que hacer para llegar a estos entonces si estamos trabajando no me vas a quedar mal no me vas a quedar mal la gente sabe que yo no trabajo eso sí lo sabemos todos pero bueno el punto aquí es de que todavía la información técnica y es lo sabe Albert no nos ha llegado como nosotras es como nosotros esperamos entonces y los precios y los precios no va a caber dudas señores que en cuanto yo tenga los accesorios Albert todos los días me va a estar preguntando cómo voy para que posteriormente hagamos el webinar lo antes posible y mostrarles todos los accesorios e inclusive también la parte de instalación estamos trabajando en eso entonces pues ven al pendiente digo esta parte de iluminación bueno ha evolucionado en los últimos años y acuérdense no nada más es el control de RGB las tiras de iluminación posteriormente van a ser este lámparas en específico y focos como tal pues para el control de las mismas todavía no hay una parte en la cual este esta es la introducción hay que meternos por favor y entender bien si hay algo que no entiendan aquí estamos para eso pregúntenos hacemos un webinar si quieren de puras tiras lo que ustedes quieren hacemos pero por favor pregunten y asegúrense que conozcamos bien el tema de iluminación porque va a ser necesario se los prometo saber muy muy bien de todo el tema de iluminación no y aparte ya este en este caso señores pues ya no discutir con el arquitecto y con el decorador y ahora nosotros vamos a tener decisión sobre qué luminarias deben de ir en cada habitación entonces no nada más es la parte técnica sino es la parte de arte o decorativa el saber poner una tira de led un foco una luminaria específicamente al mueble o el diseño arquitectónico entonces ahí también vamos a buscar nos manda Kamagi nos manda Kamagi un link a los media enclosures de Wirepad pero no realmente no sabemos estas cajas además de que están semi chiquitas tendrían que ser locales no sé exactamente cómo ni cuántos quepan pero sí vamos a hacer las pruebas o sea sí lo que queremos es tratar de que cuando instalemos las fuentes estén bien instaladas hoy en día lo que hacen los iluminadores es literal poner una tabla de madera y ahí atornillan todo y se ve horrendo y a los arquitectos no les gusta entonces sí hay que tratar de encontrar una solución en donde pongamos algún tipo de gabinete para alojar ahí todas las fuentes ok vamos juntos a buscarlo vamos a hacer varias pruebas y pues les vamos a estar recomendando aquí que hacer vamos a agarrarnos de la drella con el arquitecto está bien albert este bueno en esta parte de control for no nada más concluimos con la iluminación de fibra sino también este vamos a adelantar un poquito de todos los productos acuérdense que estamos en la parte de intro poco a poco poco a poco vamos a ir sacando webinars de los demás dispositivos y un punto importante aquí es que ustedes entiendan el concepto del control de la iluminación RGB les doy un adelanto de lo que son los tipos de tira de LED más adelante vamos a hacer otro más a fondo y aquí literalmente ya me volveré en una tienda de luminarias en el cual pues tendré que instalar perfiles tiras de LED y especificar para qué es cada una de ellas y en qué se deben de usar ¿vale? entonces continuando con esta parte bueno ahorita concluimos con la con la parte de iluminación y el lanzamiento del año pues de los productos de Pumper 4 aquí lo van a ver ustedes pero vamos a terminar solo con Vibrant hoy nada más agregamos esta parte Albert porque nos faltan otras 50 diapositivas son estas son 25 no son muchas entonces ahorita nada más el lanzamiento importante es el el control remoto ¿vale? échate el control y lo demás lo dejamos para la semana que entra espero ya tener información más técnica de todo sí señores y disponibilidades también que están pidiendo Albert y bueno como conocen el nuevo control remoto Halo hay dos tipos de control el que cuenta con accesorios y el que es touch perdón con botones numéricos el otro que es touch son botones retroiluminados más botones mejora la respuesta táctiles la eficiencia más del 25% en este caso hay que hacer un test todavía no lo tenemos no les puedo decir nada en comparación con los controles Neo lo que sí es una ventaja que ya podemos conectar este control remoto a las redes 2.4 y 5 gigahertz y bueno y la parte del control de voz o coordinador de voz como y lo más importante de todo lo más importante de todo es que tenemos un canal de YouTube que se llama Control for en español y hay gente que todavía no se ha suscrito así que aquí por favor les pongo el link para los que no se han suscrito se suscriban en este preciso instante antes de que me enojen no me conocen enojado no me quieren ver me pongo todo loco y empiezo a destruir y también les pone aquí Leti el link para el webinar de la semana que entra para que lo vayan registrando y vayan agregando a sus calendarios ok perfecto bueno entonces de aquí continuando con esta parte vamos a hablar del control remoto Halo que tiene la parte de los botones numéricos en el cual este no es un control remoto touch este realmente son los botones físicos cuenta con un display de 2.8 pulgadas en el cual como lo ven aquí en las imágenes pues ya tiene una interfaz más agradable en comparación con el control remoto Neo y bueno todos los botones pues son ajustables a los que nosotros ya sabemos etiquetas digitales para botones personalizados y acceso directo de color para el RGBI este es este RGBI acuérdense es la función o la segunda función que actuaba para los botones de color en este caso acuérdense que los botones de color en específico a los decodificadores decodificadores de televisión Blu-rays o reproductores ya podría ajustar el audio el subtítulo o alguna especificación como de control para este cambiar el tamaño de la imagen ya se puede personalizar los botones perdón las etiquetas de botones digitales pues las podemos encontrar aquí abajo como lo ven en esta parte estos botones pues ya los podemos incluso hacer justo para hacer alguna función en específico este está disponible o va a estar disponible ahí ya Albert se va a tener que aventar el pleito para finales de este año este control el que es más alto tiene los botones numéricos la pantalla más chiquita y no es touch screen es el que debería de sustituir al SR 30 el SR 260 no se va a descontinuar porque es una solución diferente no o sea hay instancias en las que utilizamos el SR 260 que no queremos poner un halo por ejemplo en la recámara de un niño que puede tirar y romper este control o en donde estamos buscando una solución más barata en donde no queremos tal vez poner la base recargable ni las baterías si comparamos en precio el Halo va a salir aproximadamente en 500 dólares al público mientras el SR 260 RCK el que trae su base recargable incluida vale creo que 415 dólares o algo así entonces la diferencia de precios realmente no es considerable sin embargo se puede comprar el SR 260 sin base recargable o sea de baterías normales y ese vale 286 dólares al público entonces si está casi a la mitad de precio que el Halo por eso se va a mantener el SR 260 pero si ustedes están pensando en poner un SR 260 RCK el que incluye la base recargable pues ya pongan el Halo el precio es casi lo mismo y este control pues es superior en todos sus aspectos ok esa es la razón esos son los precios yo espero tenerlos disponibles a principios del año que entra es la realidad en enero aquí la gente dice que a finales de este año yo no estoy tan seguro me gustaría pensar que será en enero del año próximo ok la gente que tiene controles remoto de NIO en backorder se van a surtir todos los pedidos que entraron los que todavía lograron meter pedidos de NIO se van a surtir así que espérenlos cuando lleguen sin embargo el NIO ya está oficialmente descontinuado y ya no se va a ofrecer en vez del NIO Zambudio Zambudio enséñanos que tienes para nosotros en este caso entramos con aquí está el Halo Touch es el que ya está también va a estar disponible el siguiente año y en el cual las especificaciones de este dispositivo aluminio cepillado en negro y en plata control remoto premium pantalla táctil de 3.2 pulgadas y este no cuenta con los números también cuenta con favoritos y pantalla de bloqueo entonces este es el que reemplaza directamente al control NIO también tiene la misma especificación de conexión es dual band 2.4 y 5 gigahertz e incluye tanto en el numérico como en el touch el botón de sincronización de voz esta parte o que llaman coordinador de voz es para controlar los dispositivos del Apple TV o el de X5 esta parte igual ya muchos lo que han estado preguntando si sirve para Google y Alexa no lo sé de igual forma una actualización va a existir pero ahorita por el momento solamente es para controlar estos dos dispositivos ¿vale? habría que tenerlo voy a en este caso probarlo con el Apple TV y ver qué tal trabaja si está en español también hice una duda que me han generado entonces yo creo que es aviable y hay que checarlo ¿no? cómo es a ver si se nos puede cumplir el deseo de los Reyes Magos de que llegue el siguiente año y poderlo tener y hacer algunas pruebas a través del coordinador de voz acuérdense que bueno ahorita por tiempo como lo dijo Albert tengo otras dos dos presentaciones de otros dispositivos es importante que estén al pendiente ya que el siguiente webinar ya con un tiempo más holgado voy a dar más información acerca de los nuevos productos en este caso los nuevos productos pues vamos a ver lo que es el C-Wave los dispositivos de Snap de Zumbra tengo ahí por ahí más información acerca de del OS 3.1 el OVRC la parte de la nueva serie de Luma este ¿qué más tenemos aquí? la parte de Luma tenemos la de Sunbrite la de Aracnis Wi-Fi 6 que ya les di un adelanto por ahí también lo de Access Network también lo podemos dar ahí la parte de Episod el nuevo sistema de distribución de audio para jardines en el cual se hace la combinación de los altavoces con las luminarias y bueno entonces este no nada más el link lo vamos a compartir en el canal de YouTube también lo vamos a compartir a través del grupo de Facebook para que se puedan inscribir y que posteriormente este nos sigan tanto en YouTube como en Facebook y poderles compartir toda la información yo creo que para el siguiente lunes ya les compartimos a detalle toda la información de los nuevos productos ¿vale? ok dice el señor Landero regáleme un Halo señor Landero ¿qué le pasa a usted? no sea pedinche además que no hay regalamos un NIO y nadie lo quiso entonces exactamente vamos a regalar una despedida despedida por el mini drivers oye dice con la zurdo que se le adelantó Halloween dice qué miedo qué es lo que te dio miedo señor con la zurdo dinos por favor te vamos a tratar de sanar no sé si te atravesó ahí un fantasma espero que estés bien mi querido Ramirito un saludo al man que se conecta y nos ve y dice Aguays no había visto el 4 custom del control ¿de qué demonios habla señora Aguays? a ver enséame la foto del control grande a ver se refiere al botón del device anteriormente Aguays acuérdate que estaba en el menú como home screen entonces de igual forma también yo tengo esa duda va a salir un botón que va a ser para activar el navegador de la televisión lo que se refiere al botón físico del cuadro pero en el Neo no tampoco lo tenía en botón físico lo tenía dentro del touch en el que si genera duda es en el otro en el en el numérico de igual forma por lo que veo va a salir en el botón de home o aquí vemos uno que es un icono de una televisión acuérdate que aquí está el botón de watch el de home el de listen y aquí hay un botón de una televisión en específico como te lo comentábamos hace rato esta información está llegando a cuenta gotas y ya una vez que tengamos todo esto con gusto se los compartimos a ver a ver me puedes una foto del control grande una foto del control grande aguantame regresate unas dos o tres diapositivas este ahí dices ahí dices aguay dice que el 4 es el logotipo de control foresta rojo ya entiendo lo que dice aquí aguay pero son bien detectados en aguay sería medio confuso porque yo relativamente pienso que es este acuérdense que en los windows que he dado la nueva simbología de control significa que este icono es el de televisión habría que verlo digo yo también tengo esa esa duda existencial pero este pues vamos a tener que esperar ya no dijiste que el siguiente año probablemente en enero ya tengamos este dispositivo pero bueno considérenlo para los nuevos proyectos eso sí ok ok pues listo Albert pues muy bien yo quisiera agregar más cosas ya no me adelanto a tantas dispositivas realmente esta presentación es el Halo Touch el Halo Touch está pensado venderse en 900 dólares al público en Estados Unidos esperamos que sea lo mismo aquí en en México para que lo tengan previsto les tendremos más detalle cuando tengamos el detalle y la fecha de entrega es igual a principios del año que entra y les damos detallones les damos detallones como dice Samudio y pues ahí tienen alguien tiene alguna pregunta duda o comentario hágalo ahora o espérese el lunes que entra el lunes que entra si vamos a tener más tiempo señores para poder ver muchos de los nuevos productos que ofrece on for for y snap ok y les tendremos noticias interesantes probablemente quédense pegados quédense embarrados y estaremos aquí con sorpresas para ustedes por ahí les voy a subir el link para que los tomen en cuenta voy a subir algunos skills nuevos para que los vayan tomando y ya el lunes estén preparados para lo que vamos a presentar algo más que quieres agregar señor no creo que estuvo bastante bueno eficiente ya son las 12 del día es lunes estamos iniciando la semana y es justo y correcto que se paren a trabajar levántense de las camas lávense los dientes este límpiense pónganse chulos y chulas y salgan a a chambear tuvieron ya su pretexto para estar viendo las novelas en la mañana ya es justo por ustedes y sus familias que se salgan a producir así que a vender control for salgan en este preciso momento de sus sábanas empiecen bien la semana mándenos muchos pedidos y háganos felices dice fernández a perseguir la chuleta es correcto gracias a los queridísimos dealers nuestros queridísimos dealers de méxico y a todos los dealers que se conectan desde fuera de méxico chile colombia argentina perú venezuela no sé si me falta alguien los brasileños nos ignoran porque no nos entienden que se vayan a la goma pero gracias a todos ustedes por conectarse la gente del chile si se me olvide ahorita me van a regañar y obviamente la gente de sonora que es como un país anexo a nosotros querido leo les mando una brasa dice cuando sale el phone one en méxico le traigo ganas ya está la preventa quieres que me adelantes la información para que me ayude no cortamos el cortamos ahí ya ya la preventa nothing.dealershop.com.mx algo así no sé métete a instagram albert nothingmex espérame métete a instagram nothingmex y pide pidenos un código de descuento y te lo mandamos con mucho gusto ¿qué pasa Vicky? no no olvídalo te enojas no te enojo pero aguanto podemos digo parte de esa nada más señores estamos en la parte de la automatización también en la telefonía móvil entonces pues ya el siguiente webinar no va a ser para ustedes va a ser para otro tipo de personas en el cual pues vamos a especificar literalmente el nuevo teléfono entonces no tiene nada que ver esto acá el siguiente el siguiente lunes les podemos dar un adelanto ¿no? ¿cómo ves? les vamos a pasar chismes pero ustedes no se preocupen no tiene nada que ver no sé por qué Víctor Zambudio se está distrayendo no así tiene que ver albert está bien señores este no le dan caso a este hombre no no escuchen las zandeses que dice pero si esperen sorpresas pronto gracias nuevamente nos vemos el próximo lunes ¿no Vic? a ver cuál es el código que dijiste está en Instagram no métete al al Instagram nothingmex a la página de nothing México y ahí está el link para que compren en preventa el nuevo teléfono nothingphone y el que lo quiera comprar mándenos un Whatsapp les mandamos un código de descuento eso es todo eso es todo a a David ok David ya está pues listos señores buen día buen inicio de semana gracias a todos señores les mandamos un beso en el pescuezo y nos vemos el próximo mes con ustedes señores que hoy el día de hoy no han murido al voto solitos tantito está bien señor gracias Zambudio señores a chambiarle no vámonos vámonos